¿Qué pasa chavales? Traigo un vídeo cortito Antes de que me digáis nada Dime algo, suena por favor Quiero oír tu sensual voz Aquí estoy compañero, ¿qué pasa? Cuéntame algo, Skrevy Quiero oír tu sensual voz también Hola, estoy aquí, ¿qué pasa? Súper cortado el chaval Hola, este es un vídeo cortito Porque ya se ha hecho un scan nuevo Que no se presenta a una puta mierda No se ve nada, en verdad Pero la noticia es que al traducirlo Pues ha saltado que vuelven las peleas en la pared Desde el Storm 1 ¿No? ¿Suena desde el Storm 1 en realidad, no? Sí, el Storm 1 era el único que lo tenía Si no me equivoco ¿Y cómo te ponías en la pared cuando te mandaban a la mierda, no? Algo así No me acuerdo, tío No recuerdo bien porque hace muchos años, ¿no? Eso lo sustituyeron por el hecho de que se rompiese el mapa Igual que ahora te hacen un Rasengan y se rompe el cristal del fondo Antes te ponían la pared o algo así, no me acuerdo En fin, lo importante Dime, dime No, no, que no sé Algo así, pero Creo que en el Storm 1 no se rompía el mapa Ya por eso, porque estaba lo de la pared Sí Lo importante es que aparte de que salga en el modo historia Que salga en el online Sería una pasada, tío En el multijugador, ¿no? Hombre, yo solo quiero añadir una cosa Y ojo, ojo con esto Ojo, ojo Que aquí en Revolution se queja la gente De que le huyen y tal Por si ponen las paredes ya tiene que ser puro espectáculo Y en verdad, básicamente Eso es todo, chavales Las noticias que salen las paredes de nuevo Y pondré el escane en la descripción también Como se vea, como se ve aquí, tío Vuelvo y repito Madre mía, tío Se ve, se ve guay ¿Se ve? Dime Pero, ya te digo O sea Para los escanes que están haciendo No sé, me parecen puta mierda, ¿eh? Porque no dicen nada O sea Lo que es el juego en sí No dicen nada O sea, a mí Que me saquen un escane así Pues qué quieres que te diga Tampoco es que me quite el sueño, ¿sabes? Ya, pero es puto Hombre, falta que ¿Cuánto queda para que salga el juego? ¿Ocho meses? ¿Siete meses? Sí, no sé, por ahí Pero Tampoco creo que tengan el juego ya hecho, tío Dime Pero yo te digo que, por ejemplo Para añadir nuevos personajes y tal Bueno, añadirán así unos pocos y eso Pero tampoco Yo tampoco me espero a Kaguya y tal Al igual Al igual el anime llega ahí Para cuando salga el juego, ¿eh? Hombre, pero si dicen que el juego Si el juego abarca todo el anime entero Tiene que salir por cojones, Kaguya Hombre, si sale cosas de The Last Por cojones Sale Kaguya No, pero The Last sale Bueno, ya ha salido la película Pero la tiene que subtitular y tal Pero Me refiero en el juego Me refiero en el juego Si han puesto los personajes de The Last Y animaciones de The Last Eso va después de Kaguya Pero mucho después ¿Sabes? Sí, bueno, pero No sé, yo creo que el anime no va a llegar ahí Hombre, también dijeron que los siete espadachines Salían antes y no fueron jugables al final Kinkaku y Inkaku tampoco Los siete espadachines ya sabes dónde están, ¿no? En la mierda No van a salir nunca Ahí se han quedado Scravy, cuéntame algo Dime qué piensas tú de esto Se lo preguntaría a Pinky Pero es que Pinky está en el comedor Dime tú, Scravy, por favor No, no, mucho no Porque se me ha caído la caída Se me ha caído la llamada Se me ha caído la caída En la mierda estás Bueno, chale, eso es todo Lo importante es que vuelven las paredes Uy, uff, las paredes Las paredes en combate vuelven, chale Tóquete los cojones Que vuelven los combates en paredes Y no asegura que salgan en online Pero bueno, yo espero que sí Aquí lo importante es que salgan una noticia Que quiten el stun Y el tipo este Se lo voy a despertar Los tipos separados Que los quiten, tío Ya triunfan Y que toquen un poco el sistema De puntos de igualada Y ya Sí, sí, ya con eso, tío O sea, me da igual Lo que hagan después, tío A mí me quitan eso Yo el más feliz Seguiría viendo mierda, ¿no? Como el danzo, tío Un hit count del danzo Pero eso Ya sabes que en todos los juegos Ha habido mierda Y habrá mierda Pero que quiten eso, por favor Sí Chavales, esto es todo ¿Se quieren despedir ustedes primero o qué? Ah, me da igual Bueno, pues eso, chicos Espero que Bueno No sé qué deciros Y espero que os haya gustado Esta noticia que nos han sacado Ahí tope rica Sí O no A por los bajinis, ¿sabes? Sí En los comentarios Pues eso Pues poner a ver qué opináis De esta puta mierda Que nos han traído, ¿vale? Y nada más La verdad se acaba así Del paso así Porque, boom Vamos a sacar algo Que se está calentando esta gente ya Vamos a poner algo, ¿no? Sí Ay Scrappy, despídete, por favor Dame el favor Quiero oír tu sensual voz otra vez Bueno, pues Darle a like, ¿sabes qué? Darle a like, ¿sabes qué? Cometa Lo que decías, Juna Y un saludo a Mike Cox, ¿eh? Ya tardaba, tío Ya tardaba Ese grande, tío Muy grande Vamos ahí Ya tardaba, tío Hombre Bueno Bueno, chavales Esto es todo Como dice Ángel Hasta la próxima, chao Ángel, un saludo, por cierto Eres un grande compañero Ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!